...en este comienzo de siglo y en este comienzo de milenio, en el que se entrelazan múltiples crisis, como nos lo explicaba por la mañana el compañero. Crisis financiera, crisis financiera y económica, crisis ecológica, la crisis alimentaria, la crisis energética, la climática, las culturales de valores, etc. De tal forma que en las diferentes latitudes y situaciones se ensayan múltiples salidas y alternativas a la crisis, y al desarrollo. A partir de esta crítica, al desarrollo, han surgido varias propuestas postdesarrollistas. Quizás las más importantes han sido la del decrecimiento, que ya más podemos estudiarán, y la del buen vivir. Esto no significa que sean más serias. Significa que son las que están más identificadas con el norte y el sur, la del decrecimiento por parte del norte y la del sur, el buen vivir. Mientras que en la región andina se ha estado hablando del buen vivir, en Francia se ha estado hablando del decrecimiento, y en otras latitudes se ha estado hablando de la economía social y solidaria, de la economía del bien común, o de la economía de la felicidad. La propuesta del buen vivir, sí que es cierto, ya por entrar en la realidad, se centra en la búsqueda de un modelo de vida alejado del modelo occidental y que sea válido para todo el mundo. Para ello, se centra en un concepto quichua, del suma causa. ¿De qué se refiere? El suma causa se refiere a la vida en armonía con la comunidad y con la naturaleza. Cuando analizamos el buen vivir, siempre debemos tener presente ese antecedente. Parece que hoy en día ese antecedente no existe para el buen vivir institucional, pero ya lo vamos a analizar. Ya vamos a analizar nuestra mente. Por lo tanto, las definiciones que se le han dado por el buen vivir han sido muchas y han venido de diferentes campos, como pueden ser los indígenas, los activistas sociales, los psicologistas, marxistas, feministas, indigenistas intelectuales, académicos, los políticos. Pero si algo tiene en común ese buen vivir, es la importancia de no ver en este término algo cerrado y concluido, sino que es un constructo en proceso. Lo interesante del buen vivir como propuesta que surge del sur es que precisamente surge en un momento en que concluye y se presenta un escenario bastante, no diríamos catastrófico, pero sí bastante esencial para analizar por qué surge esta propuesta de la humanidad. En primer lugar, en América Latina se da el fracaso del neoliberalismo. Recordemos aquellos años tan duros que vivimos y resulta que descubrimos que el neoliberalismo, aunque era la solución a nuestra felicidad entonces, ha fracasado. Aparece una nueva izquierda en América Latina, se da el auge de los movimientos indígenas y además surge una preocupación o coincide con una preocupación social, mundial por las cuestiones ambiguales. El concepto del buen vivir, por definirlo de alguna forma como un consenso, porque van a ver que no hay tanto consenso, podríamos definirlo como un concepto inspirado en la cultura de los pueblos indígenas, que es el suma causa en Kichwa, el suma tamaña en Aymara, el puede ser el pura guía de Costa Rica, el Neanderepo, el Tecocapi, el Tecocora, e incluso el Buntu de África. Hay muchas formas de denominar ese buen vivir en otras comunidades, pero que resulta que se ha identificado en una comunidad concreta, una comunidad Kichwa concreta en Ecuador, donde precisamente concluyen todas esas problemáticas que habíamos analizado en el periodismo. Otro de los conceptos es que se apoyan los principios de la equidad social y la sostenibilidad ambiental. nos propone un nuevo horizonte de vida y una alternativa frente a la noción del desarrollo occidental. ¿Qué quiere decir? ¿Puede haber otro desarrollo? O como nos llamamos, llamamos. Pero hay algo así. Y podríamos definirlo como una forma de vida y convivencia en la armonía, con la naturaleza y con los seres humanos. Es decir, aquí es tan importante la comunidad, como la naturaleza, como la persona. Las personas. Los dos antecedentes que marcan el inicio de este mundo del buen vivir en estos días, hoy a hoy, son dos. En primer lugar, que se corrobora que es una práctica ancestral, que suma causa, que suma tamaña, y el derecho, como el que era un llamado. Pero además, y sobre todo, queda recogido como precepto constitucional en dos constituciones latinoamericanas. Una, la Constitución de Ecuador de 2008, que queda recogida como régimen de desarrollo. Si tenemos oportunidades, la Constitución es una constitución perfecta, divina, la compra. Ahora, otra cosa es lo que se tiene en Italia. Pero es perfecta. Es una constitución integral, en todo el sentido, además de un sentido cosmogónico, lo que incluyera a sectores que habían estado incluidos tradicionalmente en la historia. Y en la Constitución de Babilia, se recoge como principio rector de la Constitución, no como régimen de desarrollo, pero sí como principio rector de la Constitución. Por centrarme un poquito en lo del poco tiempo que me queda, y no me precedí con el tiempo, por favor, porque soy un poco nerviosa. Yo me peleo con la interacción para que no lo creen, ¿no? Me gustaría centrarme en algunos elementos que están marcando el debate actual del buen vivir, del suma causa y buen vivir. Prefiero hablar del suma causa por marcar también el antecedente ancestral, ¿no? Suma causa y buen vivir. Me quiero centrar en cuál es el significado, cuál es la traducción que hacen del suma causa hasta llegar al buen vivir, cuál es el origen, cuál es su referente cultural, cuál es su relación con el desarrollo y cuál es su dirección de destino. Como les decía, el buen vivir puede ser definido como forma de vida en armonía con las naturalezas o vida en plenitud. ¿A cuánto le gusta ir a la montaña y decir, es que yo aquí me siento dejes? O estar en la costa, sentada y viendo, es que para mí está la plenitud de ser. Pues tiene mucho de eso, ¿verdad? De disfrutar de esos espacios que nos estamos disfrutando porque estamos en un mundo, en otro mundo, ¿no? El materialismo, el consumismo, eso es darle de sentido y de sensibilidad a esas formas que estamos haciendo hoy por hoy. Ese desarrollo, lo que implica ese desarrollo, ¿no? Pues esa es la idea que está implícita en las constituciones de Ecuador y de Bolivia y que parte, como decía, de una concepción de vida deseable inspirada en la concepción de los pueblos indígenas andino-amazónicos. Hasta ahí llega el proceso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, cuando surge todo ese boom académico, intelectual, resulta que detectamos que realmente en torno a la suma causa de Bolivia se dan tres corrientes de posicionamientos. Uno, la corriente indigenista del buen vivir donde podemos identificar claramente el posicionamiento del movimiento indígena. Otro, la corriente socialista del buen vivir donde podemos identificar perfectamente la política gubernamental, el gobierno. Y otra, que es la corriente por la civilidad del buen vivir donde podemos identificar al resto de movimientos sociales y a la oposición al gobierno. Estoy hablando en este caso ya de Ecuador, principalmente de Ecuador y de Bolivia, ¿no? Que son los que llevan más adelantado este tema del promedio. Les voy a dar unas señas de lo que identifica cada una de estas corrientes para que podamos luego si te hace caso debatir sobre la discrepancia o posicionamientos que vosotros podríais tener en torno al buen vivir. La corriente indigenista y pachamanista me gustaría aclarar que cuando hablamos del pachamanismo aunque suele usarse de forma respectiva nosotros lo usamos de forma positiva. Queremos darle un valor a lo indígena y a los saberes ancestrales y por lo tanto reivindicamos que el pachamanismo es algo positivo no algo negativo. La corriente indigenista y pachamanista nos plantea que ellos son una de suma causa y eso de no vivir a ellos es una invención. Para ellos esto es un término que alguien se ha atacado que lo hagan traducir así pero que no se corresponde con lo que es el suma causa. Para ellos la traducción más correcta sería vida plena o vida en plenitud. Ellos aspiran a recrear las condiciones armónicas de vida de los pueblos originales. ¿Por qué? ¿Por qué han estado inscrito durante la vida? Entonces para ellos es condición sine qua es incondicional el requisito de que los pueblos originarios formen parte de esa sociedad. Le dan mucha relevancia a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la construcción del suma causa y a los elementos espirituales de la cosmovisión indígena. no es tan relevante la cosmovisión argentina como la plurinacionalidad y en la plurinacionalidad lleva implícita la intercultural está vinculada por lo tanto con un pensamiento indígena tradicional no se me duerman que después voy a hacer una droga sudita cuidado cuidado para ellos el suma causa es y debe ser una filosofía de vida basada en las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas por lo tanto el marco de la urgencia cultural de la política indígena es premoderna ellos le dan mucha más importancia a los elementos espirituales y a los ancestrales a los que nosotros le damos creemos que le damos como la corona pero a los que le damos y a los que le damos la suerte y aquí hay gente que cree que si compra lotería puede pegar la lotería y aquí hay gente que si se encuentra un triángulo de cuatro horas resulta que hasta se pone optimista y eso es tener ahí unas visiones claras fuera del juego que no parecen tan racionales pues ustedes occidentales cuenten en eso no son tan tan racionales como creen y sin embargo les mencionamos esto de la política indigenista que ellos crean los espíritus que den importancia a los muertos porque a ellos los muertos les aconsejan los muertos les dicen lo que tienen que hacer en el futuro ellos dicen el futuro está en el pasado y nosotros nosotros hasta lo hacemos es que mi abuela me reconoce cuando se mueren todos los familiares a los que le teníamos aprecio decimos ay lo que me decía juzgado queremos hacerle caso a los muertos pero no admitimos que tenemos ciertas convicciones propias y las rechazamos para la política indigenista suma causa es una alternativa al desarrollo ellos tienen una resistencia al neoliberalismo entre los principales representantes y luego creen hombres por leer y demás o todo recolidado por no ampliar tanto nos encontramos aquí líderes indígenas quechua ecuatorianos animales bolivianos quechua peruanos y algunos intelectuales espizos y blancos la principal crítica que recibe esta corriente por parte de las otras dos corrientes es que lo ven falto de pragmatismo de hecho Correa el presidente dice que ellos practican un indignismo infantil lo critican por tener una visión muy localista pero lo que si es cierto es que si luego tenemos tiempo para debatir sobre eso es una causa en buen vivir donde mejor se desarrolla esa línea local por eso el desarrollo local se vuelve tan imprescindible para el mundo vivir lo critican por su pachanamismo pero aquí el pachanamismo lo dicen en término despectivo es un animal indígena como si vengan a mí la negra a mí no me ofrende porque como además Marco me ha dicho que estoy aquí de corta porque necesitamos un mes así me discerro así por eso y yo pensé yo me discerro y yo pensé por mí que es un inmigrante es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre dime la verdad la única persona que conocía no es una persona que no es una persona no puede ser hay un hombre que es un hombre coincidimos en el tiempo Marcos ahora tienes que atreverse a ver que le quedan cinco minutos no no cuál es el futuro según un caro por mi su imagen cuál es el futuro según la competencia de Gismisa cuál es el futuro de su mamá o sea ellos dicen que su mamá o sea solamente se alcanzará por medio de un cambio civilizatorio inspirado en el pasado o sea como no nos debemos llevar con las comisiones y no nos debemos asesorar con el son del año pasado no vamos a recuperar esa sociedad la competencia socialista y estatista nos hablan del suma causa del socialismo del suma causa perdón y aquí le metemos otro pedido el socialismo del suma causa lo asocian con un aumento de bienestar subjetivo de carácter tangible y aquí le metemos necesidades materiales el concepto va más allá de un planteamiento indígena ellos aspiran a construir el biosocialismo republicano biosocialismo republicano le concede una gran relevancia a la gestión política estatal del suma causa y a los elementos de herida social no hay ese producto que aquí ahora los estados organizacionales tienen buena en el mundo está vinculada con el pensamiento neomarxista moderno es una propuesta racional de transformación social cuyo marco de referencia cultural es moderno ¿por qué? porque ello le concede mucha importancia al uso de la razón es un modelo de desarrollo alternativo para ellos el suma causa del buen vivir es un modelo de desarrollo alternativo al neoliberalismo y al capitalismo que busca revitalizar la opción moderna del desarrollo neomarxista o sea el desarrollismo los principales representantes tenemos intelectuales latinoamericanos europeos de tradición neomarxista y políticos socialistas de los actuales gobiernos de Ecuador y de Bolivia las críticas que recibe esta corriente por parte de las otras es que tiene una falta de sensibilidad a sus problemas medioambientales no hay más que leer la noticia y el modelo extractivista en Ecuador que fue una de las significaciones durante los años 90 principio del siglo hoy siguen siendo extractivistas bueno pues extractivistas siguen explotando la minería siguen haciendo pozos petróleos etcétera ¿no? ¿cuál es el ah bueno disculpen y también por la defensa lo critican por la poca sensibilidad por los problemas medioambientales y por las pocas reivindicaciones del movimiento de los pueblos indígenas sin embargo también critican precisamente por lo que se metaba por la defensa del extractivismo como modelo de desarrollo luego podemos ver aquí algunas moderaciones ellos dicen que el modelo sigue siendo extractivista porque es una base de transición hacia el suma causa al socialismo del suma causa o sea que llegarán un día en que el extractivismo no sea necesario pero por ahora no sé cuál es la alternativa ¿qué futuro tiene esta para esta futuro del suma causa el buen vivir? ellos dicen que el buen vivir se alcanzará solamente por medio de una revolución ciudadana socialista la última corriente es que la economía y el co-desarricista nos habla no, ellos nos hablan de suma causa como buen vivir ellos ya se olvidan de suma causa lo llaman buen vivir como vemos la violencia indígena lo llama suma causa la socialista lo llama suma causa el buen vivir y esta lo llama abiertamente buen vivir usan la expresión buen vivir trata de llenarlo de significados diversos según cada comunidad ellos dicen que en cada comunidad hay un buen vivir por lo tanto lo que hay no es un buen vivir sino buenos convivires y eso tiene que ver mucho como que hablábamos por la mañana hay particularidades en las localidades y por qué no decir que hay buenos convivires como propuesta ellos lo visualizan como una propuesta que va más allá del desarrollo es decir como una utopía esta utopía que todavía no está detenida aspiran a construir múltiples sociedades que vivan bajo un buen vivir propio cada localidad cada comunidad tendrá su propio buen vivir en función de lo que ellos vengan le conceden una gran relevancia a la preservación de las naturalezas y las que lo que yo decía ¿qué? yo decía necesitaba sus minutos de pieza a sentarlos ellos le conceden una gran relevancia a la preservación de la naturaleza y a la construcción participativa del buen vivir esta ponencia se llama un fundamento constructivista postmoderno porque para ellos es una propuesta por construir de manera participativa como un colap postmoderno donde hay posiciones indígenas campesinas industrialistas cooperativistas solidarias feministas patriotistas ecologistas feministas y todos los gustos que quieren su marzo de referencia es occidental y postmoderno por lo tanto ellos rechazan a los interrelatos para ellos es una estrategia que se configura como un camino que conduce más allá al desarrollo entre los principales representantes que encontramos aquí están los investidores progresistas latinoamericanos europeos que están en cuanto Eduardo Murinas Alberto Acosta que están vinculados con ecologismo y con otros movimientos raciales la crítica de una mujer que recibe esta corriente es la falta del pragmatismo por su ecologismo infantil esto dice el gobierno son unos ecologistas infantiles así como la corriente indigenista eran los indigenistas infantiles pues estos son unos economistas infantiles y porque desvirtúan el carácter administrar del sumacauce para ello el carácter administrar es un elemento más según esta corriente ¿cuál es el futuro? pues el sumacauce se alcanzará por medio de un proceso de construcción participativa por interminar y no prometo que termine pronto para el mojo eso es un decir hoy hablábamos antes de la mañana la necesidad la relación puede haber entre dos niveles desarrollo y cooperación hoy la mañana hablábamos la necesidad que hay de una reconceptualización de la cooperación y esto no es nada no es nada es una bomba es una normalizada es que resulta necesario estudiar las rupturas y las necesidades que hay entre dos niveles desarrollo para después poder aprobar cuestiones de agenda de unidades eficacia e impacto de la cooperación la propuesta que yo iba a hacer es que a lo mejor no tiene que haber con una cooperación al desarrollo sino una cooperación a lo mejor vivir y eso nadie se lo plantea tú se lo planteas ya tomamos los dos lo que sí es cierto después de muchos años de acompañamiento crítico al sistema de cooperación al desarrollo más y más voces de las organizaciones de la sociedad civil subrayan la necesidad de que haya cambios fundamentales en el paradigma de desarrollo y posiblemente tenga que venir de la mano de los vivos yo creo que estas iniciativas locales y comunitarias precisamente construyen a rehabilitar los principios de solidaridad y cooperación como filosofía es como herramienta porque la cooperación si algo tenemos que entender ha sido una gran herramienta para los países del sur pero encienda muchísima filosofía alternativa y eso no lo digo yo lo decimos mucho pero nadie se ha tentado pensar realmente toda la afrontación filosófica que la cooperación ha hecho que repensemos también el desarrollo por lo tanto yo creo que el buen vivir tiene un papel tiene el papel de aportar nuevas interpretaciones visiones y prácticas de construir nuevos horizontes alternativos para el desempeño económico y político de las comunidades en desarrollo de las comunidades en búsqueda del buen vivir digo de las comunidades y digo horizontes alternativos porque yo creo en la pluralidad y creo en que el desarrollo como como pensamiento como un pensamiento único no nos conduce a ninguna parte ya nos ha conducido a donde estamos y no queremos volver a hacer las vueltas a nosotros nos gustan mucho los hitos pero intentemos no repetirlo porque ha sido y está siendo bastante duro como conclusiones decirles que hay tres corrientes de pensamiento sobre el suma causa y el buen vivir como les dije la indigenista y pachamonista la socialista y estatista la pobreza realista y economista con tres marcos culturales de referencia de frentes la comunición andina el modernismo y el postmodernismo obviamente corriente y marco determinan el posicionamiento de cada autor en torno a los debates del suma causa y el buen vivir desde mi punto de vista el debate sería más fructífero si los participantes de las tres corrientes pusieran hicieran un esfuerzo para comprender la posición epistemológica de los demás y si estos se sacaran de las confrontaciones políticas nacionales el buen vivir desde mi punto de vista tiene que ser reconocido como un concepto plural donde quedan desde la defensa del suma causa hasta el biosocialismo bajo un doble proceso en primer lugar la descolonización de los saberes respecto a la dominación occidental porque seguimos hablando de esta noche y en segundo lugar el respeto por los múltiples ámbitos de la diversidad el pensamiento no tiene que ser único para mi el no vivir es una construcción como diría Pablo Dávalos un indigenismo un intelectual indigenista de Ecuador el buen vivir es una construcción ontológica de origen indígena que se caracteriza por su contraposición al paradigma moderno del desarrollo y que nos plantea nuevos horizontes alternativos creo que cooperación y buen vivir tienen mucho que ver por lo tanto la cooperación tiene que reinventarse en términos del buen vivir muchas gracias